Mis amigos, bienvenidos a una nueva clase y el día de hoy, pues realmente estoy muy emocionado por compartirles algo que en lo personal me hizo despertar. Hay una frase que dice que lo obvio solamente es obvio para las mentes preparadas. Y una mente se prepara despertando y siendo consciente de dónde está parada y qué le hace falta hacer para llegar a donde quiere llegar. Y pues bueno, el día de hoy veremos los tres factores de la alta productividad. Pero antes de comenzar con la clase, quiero darles muchísimas gracias por sus comentarios. Para mí es muy importante ver si realmente les están gustando las clases y probablemente ver su retroalimentación. Así que dicho y hecho, pues comenzamos con un cuento. A mí Jorge Bucay, uno de los mejores psicólogos del mundo, me comentó que la mejor forma de transmitir una idea y que la gente se lleve esa idea es con un cuento. Y pues bueno, el día de hoy quiero comentarles el siguiente cuento que se llama El Monte Olimpo. Y pues bueno, dice así. Hay una vez un joven viajero que estaba en búsqueda del Monte Olimpo. Para los que no sepan qué es el Monte Olimpo, pues era este monte donde estaban los dioses de la antigua Grecia y pues bueno, platicaban acerca de la humanidad, de los planes que tenían para nosotros. Y pues este joven viajero, en búsqueda de este Monte Olimpo, pues empezó a tener miedo de estar perdido en el camino, ¿no? Y pues resulta ser que a la orilla del camino se topó con un viejo sabio. Y este viejo sabio resultó ser Sócrates. Y él le pregunta, disculpe, ¿usted sabe dónde se encuentra el Monte Olimpo? Y este viejo sabio le contesta, sí mi querido amigo, es muy fácil. Solamente asegúrate de que cada paso que estás dando en la vida te acerque a ese Monte Olimpo, a tu Monte Olimpo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Todos en la vida tenemos un Monte Olimpo, un sueño, una meta, un objetivo, un anhelo. La pregunta aquí para ustedes es, si somos conscientes de que cada paso que estamos dando en la vida, en nuestro presente, nos acerca o nos aleja de nuestro Monte Olimpo. Puede ser que para ustedes su Monte Olimpo sea llegar a primera división, o su Monte Olimpo sea conseguir una novia y casarse, tener hijos, graduarse de la prepa, de la universidad, qué sé yo. Cada quien tiene su Monte Olimpo bien establecido en su vida. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Eres consciente de que cada paso que estás dando el día de hoy te acerca o te aleja de tu Monte Olimpo? Un ejemplo muy sencillo y muy básico. La gente que se pone a dieta. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a dieta, cabrón? Un chingo. Y todos hemos fallado. Y el que diga que no es un mentiroso, cabrón. Pero es muy sencillo. No es que esté mal comerte un chocolate, una dona, una pizza. No es que esté mal en sí lo que es el alimento como tal. Lo que está mal es que yo tenga mi Monte Olimpo, mi meta, que sea bajar de peso o definirme y comerme esa pinche dona, cabrón. ¿Por qué? Porque esa dona me está alejando de mi Monte Olimpo. No es que esté mal como tal la dona. Pero si tu Monte Olimpo es rayarte, pues te está alejando. Y es lo mismo en todos los aspectos. Si mi objetivo es ser futbolista de primera división y sé que es muy complicado hacerlo y tengo partido el sábado, ¿qué tengo que andar haciendo el viernes de fiesta, cabrón? ¿Irte de fiesta ese viernes te acerca o te aleja de tu sueño? Es lógico, cabrón. Te pongo un ejemplo, otro ejemplo del amor de pareja. A ver, tú quieres que te sean fiel, que tu pareja sea realmente a quien admires y que realmente digas, wow, estoy completamente convencido de que es ella con quien me quiero casar o él. Y te llega la tentación, cabrón. Como a todo el mundo le va a llegar en un momento de su vida. Te llega la tentación en Instagram, en Facebook, qué sé yo. Y una chava describe, un chavo describe y te dice, quiero invitarte a salir. No es que entre comillas esté mal salir con alguien. Pero si tu Monte Olimpo es establecerte en pareja con alguien realmente que te diga, es mi pareja, ¿qué tienes que andar haciendo de cabrón? Ahí está la incongruencia de muchas personas, muchachos. Ahí está, que no somos conscientes de que cada paso que estamos dando nos aleja de nuestro Monte Olimpo. Y pues bueno, esto que te voy a enseñar el día de hoy es simplemente una herramienta que te va a potenciar, sea cual sea tu Monte Olimpo, para que lo consigas, cabrón. Primero, lo más importante es hacerte consciente y despertar. Ahora, segundo, vamos con la explicación de los tres factores de la alta productividad. Número uno, conocimiento. Tenemos que entender que hay una frase que está muy prostituida, que no es real, que no es verdad, que dice así. Conocimiento es poder. No es cierto, conocimiento no es poder. Conocimiento es poder en potencia. ¿Cuándo se vuelve poder? Cuando lo aplicas. Ahí está el verdadero poder del conocimiento, la aplicación del conocimiento. Hay muchísima gente que sigue en depresión a pesar de que está leyendo y leyendo y leyendo libros de desarrollo humano. O va a cursos, talleres y seminarios. Y sigue en el mismo hoyo emocional. ¿Por qué? Porque está recibiendo mucho conocimiento, pero no está aplicando ni mal. Y ahí está la cuestión. Que apliques el conocimiento que te entra en la cabeza. Es como estas clases. Yo te puedo dar muchísimo y muchísimo conocimiento, pero tu vida no va a cambiar si no aplicas lo que te estoy enseñando. Y es muy sencillo, ya te lo dije. Para que tú lo recuerdes, es sencillo el mensaje, entendible y repetible. Y pues bueno, conocimiento. Oye Fer, ¿qué tipo de conocimiento debo de adquirir? De todo un poco. Sobre todo de los cuatro pilares del desarrollo humano. Libros de amor. Y como te dije en la clase pasada, hay cinco tipos de amor. El libro de Eric Fromm, El Arte de Amar, ahí dice cuáles son los tipos de amor. Pero amor en pareja. Porque todo mundo desea amor en su vida. Todo mundo, amor. De pareja a uno mismo, a los amigos, al papá, a la mamá, a Dios, a quien sea. Tienes que aplicar este conocimiento. No, no tienes que aplicar, recibir ese conocimiento del amor. Segundo, dinero. Todo mundo quiere dinero en la vida. Todo mundo quiere sentir esa tranquilidad, esa certeza, como vimos ayer. No, el primer día, ¿no? Fue el primer día. Esa certeza de que el dinero te da. Esa tranquilidad, esa paz, esa estabilidad. Todo mundo quiere dinero. Leer sobre emprendimiento, sobre finanzas personales, sobre dinero prácticamente. Tercer pilar. El pilar de la salud. Todo mundo quiere estar saludable. Físicamente, emocionalmente y mentalmente. Hay muchísimos libros de psicología, de desarrollo humano, de lo que tú quieras. Salud. Emocional, física, mental y espiritual. Y pues bueno, el último pilar es la felicidad. Todo mundo quiere sentirse feliz consigo mismo, y con la vida y con los demás. Todo mundo quiere crecer en esta área. Así que es muy importante que tú quieras conocimiento de muchísimos, de muchísimos rubros. Cuatro en específico, y de ahí se desprende muchísima cuestión, ¿no? Amor, salud, dinero y felicidad. Y pues bueno, entenderlo de nueva cuenta que conocimiento no es poder. Conocimiento es poder en potencia. Ahora pasamos a lo que es el segundo factor de la alta productividad, ¿ok? Te repito, si tú aplicas esto en tu vida, te va a cambiar radicalmente, creo. Vas a realmente revolucionar en todos los aspectos. Mucha gente me dice, Fer, ¿cómo lo hiciste para cambiar tanto? O sea, de tus 20 a tus 25, eres otra persona. ¿Cómo lo hiciste? Con esto. Con esto. Yo te juro por Dios que esto fue lo que me cambió la vida, ¿ok? Segundo factor, la esencia y la presencia. Vamos a trabajar primero lo que es la presencia, ¿ok? Aunque nos duela, y sí nos va a doler, porque es la realidad, a como te ven, te tratan. Tristemente sigue siendo una premisa que seguimos manejando en nuestra realidad, en nuestro presente, aunque nos pese. A como te ven, te tratan. Tu presencia, ¿a qué me refiero? No solamente en cómo te vistes. Es parte primordial. El cómo te vistes, el cómo te peinas, el cómo hablas, el cómo está rasurado, tus dientes, tus manos, el que estés pulcro en tu presencia. Que es la parte superficial, que realmente ahí es más fácil cambiarla que la parte que vamos a ver ahorita de adelante. Lo que es la esencia. Así que tu presencia, trabájala, púlela. Eso está en tus manos. Tus tenis bien limpios, tu ropa bien planchada, tu pelo bien peinado, tu barba, ¿ok? Es muy importante que la gente diga, ah, caray, mínimo parece, cabrón. No sé si sea, pero parece. Como futbolistas, cabrón. Muchos parecen futbolistas, pero no son, cabrón. Tienen todo el porte, pero dices, ah, cabrón, qué mal juegas, compadre. Pero eso es otro tema. Ahora, la presencia. Ahora, seguimos con la esencia que es la parte más profunda y más íntima. Y sí, un poco complicada de pulir, pero se puede. Todo se puede en esta vida. Tu esencia me refiero a cómo estás por dentro. Qué siente la gente cuando te ve. Qué siente la gente con tu proyección. El cómo hablas, cabrón. Qué energía transmites. Qué vibraciones tú le mandas a la gente. Es muy importante tu esencia. Te pongo un claro ejemplo. ¿Qué siente la gente cuando entras a un lugar? Por ejemplo, a un salón de clases. Por tu presencia y por tu esencia. ¿Qué energía le transmites? Seguridad, inseguridad, porte, elegancia, o ahí viene el fachoso. Qué sé yo. No sé. Pero, ¿qué le generas a la gente con tu presencia y con tu esencia? También es muy importante recalcar este punto. Para mí es sumamente importante. Muchachos. Los seres humanos aceptamos a la gente por lo que vemos. Mientras que ellos te aceptan por tu corazón. Es muy importante que recalques eso. ¿Ok? Puede ser que tú trabajes mucho tu presencia y tu esencia. Y que seas un chingón. Y la gente te va a aplaudir y te va a reconocer. Pero muchas veces cuando tú juegues en algún punto de esto. No sé, que tuviste un día malo, qué sé yo. A la gente le vas a caer de la gracia. Entonces, la única persona que nunca le vas a caer de la gracia. Y que siempre te va a aceptar tal cual como tú eres de corazón. Es Dios. Eso es muy importante que lo sepas. Y pues bueno. Segundo punto. Esencia y presencia. Ya está listo. Y recordarles. Si tienen alguna pregunta o duda. Aquí en los comentarios lo pueden hacer. Y se la respondo por Instagram. Y por último. Esta es una frase muy larga. Solamente voy a poner esto. Lo resumo así. En una palabra. Santo que no es visto. Santo que no es adorado. Te repito. Santo que no es visto. Santo que no es adorado. O sea. Tus relaciones. Mucha gente dice. Ese tipo no tiene nada de capacidad. Pero ¿por qué está ahí, caray? ¿Por qué está ahí si no tiene nada que pasar? Es un burro. Es un pelele. Cabrón. Porque tiene las relaciones que tú no tienes. Los ojos correctos saben que existe. Santo que no es visto. Santo que no es adorado. El mundo tiene que conocerte a ti y a tu trabajo y a tus capacidades. El mundo tiene que saber que existes, cabrón. Si no, no va a pasar nada contigo por más conocimiento que tú tengas, por más esencia y presencia. Si el mundo no sabe quién eres, ¿quién te conoce? Superficialmente hablando, pues la más... Pues sí, cabrón. La más importante es esta. Y está por encima de estos dos incluso, cabrón. Porque así funciona nuestro mundo, nuestra realidad. Te pongo un ejemplo. En el fútbol. Tú como futbolista o como entrenador, ponte en el papel que tú quieras. Sí, como futbolista. Si no te conocen los entrenadores, los cuerpos técnicos, la prensa, la afición, los directivos, los representantes. Si no te conocen, por más bueno que tú seas, ¿quién te va a contratar, cabrón? Si tú eres entrenador, por ejemplo, por más tacta que manejes y por más que tu cuerpo técnico sea excelente. Si el mundo del fútbol no te conoce, no te van a contratar. Tienes que crecer tu número de personas en tu contacto telefónico. Esta analogía me encanta. ¿Cuánto cuesta, cuánto cuesta tu lista de contacto telefónico? Ahí, ¿a quién tienes? No sé. Te pregunto, ¿a quién tienes ahí en tu teléfono? ¿A cuánto estarías dispuesto a vender tu lista de contactos, cabrón? No sé. Puede ser que tu lista de contactos no valga ni 100 pesos, cabrón. Pero a mí ahorita le puedo decir que vale un chingo. Y vale más del millón de pesos sin problemas, cabrón. Ahí está la cuestión. Que tienes que darte a conocer a nivel mundial en el área que tú quieres trabajar. En el amor. Por más conocimiento que tú tengas de que seas un tipazo y que seas buena onda y que tengas un buen tema de conversación. Por más esencia, que tengas valores, respeto y lo que tú quieras y lo puedas ofrecer el mundo, las estrellas y el cielo a esa mujer. Y por más guapo que tú estés, si nadie te conoce, si no sales de tu casa a conocer mujeres, no te va a pelar nadie, cabrón. Y no es que seas un mal candidato. Simplemente es que los ojos no te han visto. Y eso es lo que quiero que tú trabajes el día de hoy. Que tú por día digas, hoy voy a conocer a alguien diferente. A alguien diferente. Laboralmente o personalmente hablando. Porque si no, nadie te va a conocer. Ahora, las redes sociales han hecho un paro impresionante para darnos a conocer de una forma más fácil y rápida. Conocer. Pero como te decía, en la clase, si no me equivoco, fue la uno. La conexión, necesidad psicológica de la conexión. Acuérdate. No solamente es el buenos días, ¿cómo estás? Es una conexión superficial. Queremos conexiones profundas. Que la gente realmente te conozca. Tus sueños, tus valores, tus principios, tu capacidad. Eso es lo que queremos contigo, cabrón. Como futbolista, como empresario, como padre, como lo que tú quieras. ¿Ok? Y pues bueno, estos son los tres factores que si tú los aplicas en tu vida, va a subir tu productividad. Va a subir tu éxito. Te lo firmo y te lo garantizo. Esto es lo que a mí me ha dado el éxito que tengo el día de hoy y que tú lo puedes percibir. Conocimiento. ¿Tú has visto cuánto leo, cabrón? Dos libros mínimo por semana. O sea, constantemente estoy ampliando mi nivel de perspectiva. Muy importante. Tu esencia y presencia. A ver, tu presencia. Tienes que definir tu estilo. Como dice Giorgio Armani, que te definan por tu estilo. Defiende tu estilo, ¿ok? Si te gusta estar deportivo como a mí, cabrón, pues una buena camisa, un buen pantalón, unos buenos tenis. Que digan, ay cabrón, que bien se ve deportivamente hablando. Un físico, ¿qué has? Ay cabrón. Sexy con camisa, pero sin camisa estar buenísimo. Pues claro, claro. Y tu esencia. Esto se me pasó comentarte. Este, muchachos, el reto más grande del ser humano está seccionado en tres. Descubrir quién eres, aceptar quién eres y ser quién eres. Descubrir quién eres, aceptar quién eres y ser quién eres. Mucha gente nunca descubrió quién es en la vida. Y van ahí como muertos vivientes, sobreviviendo. Sin esencia, sin presencia, sin estilo, sin nada que los defina, cabrón. Son camaleones. Depende del contexto. Es como se comportan. En el antro son unos, en la escuela son otros, en la casa son otros, en el deporte son otros. Qué hueva, cabrón. ¿Quién eres? Descubre quién eres. Y una vez que descubres quién tú eres, aquí la segunda cuestión es aceptar quién eres. Porque mucha gente dice, puta, si yo soy esto que ya lo descubrí, pues no me gusta. Pues cabrón, si no te gusta tienes que pulirlo. Pero para empezar tienes que aceptar quién eres. Aceptar que estás jodido, pues cabrón, estoy jodido, cabrón. ¿Y cuál es la bronca? A partir de hoy mejoro, me pulo y trabajo para mejorar mi esencia. Tercer concepto es ser quién eres. Porque mucha gente descubre quién es, acepta quién eres, pero comportarse ante la sociedad como tú eres, o sea, ser quién eres, es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque nos da miedo, cabrón, mostrarnos cómo somos. Constantemente andamos con máscara puesta, como si fuera Halloween todos los días. Y te garantizo que el día que más le vas a dar miedo a la gente, va a ser cuando te pongas tu máscara. La tuya. No la de nadie. No, la tuya, cabrón. ¿Quién eres? No te conocía. Pues en efecto, no me conocías porque siempre andaba aparentando ser alguien que tú esperabas que yo fuera. Y ahí no va la vaina. Entonces, muchachos, esencia, aceptar y ser quién eres, ¿ok? Tu presencia, ya lo expliqué muy bien. Y por último, tus relaciones. Crecer tu círculo de relaciones. De todo un poquito, pero en teoría laboral, si es fútbol, que todo el mundo del fútbol te conozca. Si es el tema, no sé. No voy a decir esto del amor de pareja, ¿verdad? De que si no es justo, que todo el mundo te conozca. Pero aquí la cuestión es que te des a conocer, ¿ok? Así que con eso acabamos la clase del día de hoy. Los tres factores de la alta productividad. Y ya te repito, conocimiento no es poder, conocimiento es poder en potencia. Aplica esto y cambia tu vida. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo, por tus comentarios. Y muchachos, nos vemos hasta el próximo lunes. Muchas gracias.